La misión es simple, aseguren más efectivo que el enemigo. ¡Alguno necesita esto! ¡Alguno necesita esto! Olviden el último. Enemigo entrando en el área. Olviden la recompensa marcado. ¡Mátalo! Enemigo entrando en el área. UAV enemigo arriba. El objetivo de la recompensa cayó, bien hecho. ¡Contacto! ¡Se están disparando! ¡Se están disparando! ¡Te tengo! Atento, el equipo enemigo está rastreando tu ubicación. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. ¡Revivirás! ¡Vengo! ¡Cierre! ¡Colocando una caja! ¡Colocando una caja! ¡Adiós! El otro pie de la caja! ¡Corón! ¡Vamos! ¡Colocando una caja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En movimiento! ¡Aquilamiento! Hostiles entrando al área. Vigiles en el cielo. ¡Contacto! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡UAV enemigo arriba! ¡Aquilamiento acercándose! ¡Aquilamiento acercándose! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En movimiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos entrando en el área! ¡Tú, levántate! ¡Selea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y aseguren el efectivo! ¡Enemigo entrando en el área! ¡El objetivo de la recompensa cayó! ¡Bien hecho! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Ostos intercambiando al área! ¡Vigilen el... ¡Vigilen el cielo! ¡Vigilen el cielo! ¡Vigilen el cielo! ¡Estoy disparando! ¡Voy a ti allá! ¡Ataque de racimo aliado en camino! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Disponiendo al área. ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Dada, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soldado enemigo acercándose! Encuentren y aseguren el efectivo. Enemigo entrando en el área. ¡Se están disparando! ¡Soldado! ¡Cortando! ¡Colocando carga! ¡Cortando carga! ¡Listo para pelear! ¡Indiquen el objetivo! ¡Están disparando! ¡Cortando carga! ¡Cortando carga! ¡Cortando carga! ¡Cortando carga! ¡Cortando carga! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!